Bienvenidos a este vídeo donde veremos la relación de agregación. ¿Qué ejemplo usaremos para comprenderlo un poco más? El de cliente y empresa. Ustedes dirán, pero es muy similar al ejemplo anterior de empresa y empleado, pero en este caso no, ya que ¿a qué vamos? El cliente va a ser parte de la empresa, pero no necesariamente si se muere la empresa, el cliente muere. El cliente podría persistir y continuar dentro de nuestra aplicación. Eso es importante por ahí destacarlo, pero tiene muchos, pero muchos detalles, pero básicamente a lo que tienen que apuntar es que es parte de. Ese es el concepto importantísimo en esta relación. Los invito a que lo veamos en cuanto a código para que sea mucho más claro. Lo que haremos ahora será abordar la relación de agregación. A diferencia de la de composición, en este caso si una clase que es la que se encarga de contener a la otra o a las otras muere, no necesariamente tendremos que, mediante lógica, es decir, eliminemos los contenidos. Es decir, si la empresa contiene clientes, que es el ejemplo que les voy a mostrar, y la empresa desaparece, no necesariamente tendremos que eliminar los clientes. Imaginemos el mismo ejemplo, una súper aplicación a nivel latinoamericano que gestiona muchas empresas. Entonces, tenemos distintas empresas y entre ellas una de café muy conocida, supongamos la que a ustedes se les ocurra. Esa empresa va a tener su lista de clientes a los cuales les manda descuentos u otras cosas y en la base de datos nosotros asumiríamos de que la empresa esta de café va a tener su lista de clientes. Imaginemos que la empresa va a la quiebra. A mí, como gestor de todas las empresas de latinoamérica, voy a dar de baja justamente la empresa esta que ya no existe más, pero a mí me gustaría y yo quiero conservar los clientes. Es por eso que, mediante lógica, si murió la empresa de café, no tengo que eliminar los clientes, ya que a mí me sirve tenerlos porque capaz que esos clientes después se fidelizan a otra empresa. Entonces, a diferencia de la de composición, si la empresa, que es aquella que se vincula o contiene los clientes, muere, no debería por qué dejar de existir los clientes. Eso es lo que establece la relación de agregación. Forman parte, pero si uno muere, no necesariamente tengo que eliminar a los clientes, es decir, a los contenidos. Si lo viésemos en cuanto a gráfico, va a ser algo muy similar a lo que ya veníamos familiarizados. Vamos a hacerle zoom. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar lo siguiente, de que la empresa justamente se vincula o se relaciona a los clientes. Es decir, que una empresa puede tener ninguno o muchos clientes, pero si le prestan atención a la flecha van a encontrar que es de agregación. Entonces, una vez entendido esto, le hago más zoom para que lo puedan tener, ya podemos asimilar o entender la relación de agregación. Esto va a depender de nuestro proyecto, si nosotros queremos hacer de que sea de composición o agregación. Lo importante es que entiendan diferenciar a ambas. Espero que les haya sido útil justamente el ejemplo en cuanto a código que planteamos, ya que lo importante a entender es que básicamente es parte de en lo que nos tenemos que basar para entender esta relación. En resumen, si yo destruyo justamente la empresa, no tengo por qué destruir la existencia de los clientes. Entonces, si tenemos ese concepto, estén tranquilos que ya tienen un pantallazo de lo que es la agregación. Los espero en el siguiente video, donde veremos otro tipo de relaciones.